¡Suscríbete al canal! 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 Abre la boca bien, ábrela bien Ábrela bien, porque te hemos quitado la mitad de la vida Y gracias a este pájaro sado Creo que te vas a suicidar, estoy yendo muy desobradito Capaz que ahora me hace un crítico y me revienta, pero no Tengo un Swalot, que no llevo haciendo el carro Un par de episodios, y el Hitmontop Un PS Vaya, vamos con punta pie Vamos a acabarlo, ahí está, punta pie De nuestro Swalot, para acabar con este Hitmontop Sin demasiados problemas, perfecto, ahí estamos Ganamos experiencia, y me saca Ahora, un Magmortar, Magmortar Es de Segel, de aquí A Parla, vamos con Segel, vamos con Greninja, que le va a meter un Surf Que no va a querer otro, le va a meter un Surf, que no va a querer otro No va a querer otro Ahí llega Magmortar a nivel 47 Me da igual, porque llega el Surf, llega el Surf Llega el Surf, es que llega el Surf Surf para Magmortar, que se va a otro lado Adiós Venga, fuera Magmortar, perfecto Bien, tenemos un equipazo, chavales Saca un Raichu, vale Contra Raichu, vamos con Renato Y Renato va a usar Fuerza Telúrica Para acabar con este Raichu Venga, ya me cayó, ya me cayó Nivel 49 Para esto ya está más Con Fuerza Telúrica Va a ser más rápido él Cortina Plasma, no sé qué es eso Es lo de la lluvia de electrones Pero no sé lo que hace Fuerza Telúrica De este hombre suelo Que madre, venga Hasta luego Raichu Nos vemos compañero Ha volado, ya, ha volado bastante fuerte Sube nivel 51 En Snorlax Lo cual es fantástico Y le queda otro Pokémon Creo, ¿no? Más 5 peces Metagross, cuidado Me da miedo sacar a Alex Pipus Por si tiene algo por Stab Por la parte de física Renato no aguanta tanto Creo que es Echo Creo que el buen cambio es Echo Porque está claro que Alex no puede hacer nada Contra un Metagross Primero, su Stab Le es ineficaz Y el Stab del otro Le es súper eficaz El Psíquico Vamos con Echo Y con lo que sería El ataque A patar a Ecria Es más, voy a paralizarle Voy a paralizar este Metagross Por si acaso se buffa mucho tal Evitar Que luego pueda Surpearme Por el hecho de ser más rápido Y ir haciendo daño residual Vamos con Golpe Umbrio encima Que es un ataque de 2 turnos Ojo, te imaginas que ahora Hace patada a salto alta Sería Claven Sería Claven Acrobata Vale, menos mal Menos mal Golpe Umbrio A ver si se paraliza Porque un Acrobata Si no va con objeto Me va a hacer mucho daño Acrobata Aguanta Echo Aguantas, 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 aguantas Aguantas, aguantas, aguantas Bien, bien Crítico Muchas gracias Muchas gracias Metagross Desaparecemos en una brilla Encerrada de ojos Metagross Es que ni sabe donde estamos Sigue usando Acrobata Pero dice ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí Aquí llega Echo Golpe Umbrio Y a tomar por culo Metagross Venga Nivel 51 Pues pincho moruno Adiós Metagross Grande nuestro Echo Que lo ha barrido Lo ha barrido Nivel 52 para la Meganium Y Lyson ha perdido Lyson no, Lyson La voluntad de protegerte da tu fuerza ¿Y qué es eso que tanto ansías proteger? ¿Sino un futuro que se envilece día tras día? A mí me gusta la sociedad en la que vivimos Enhorabuena Justo como pensaba Eres excepcionalmente fuerte No te lo niego No obstante Ahora Ya es demasiado tarde Cualquier rastro de esperanza se ha perdido ¿Tarde? ¿Para qué? No nos damos por vencidos Mientras jota rápido Vamos a buscar el Pokémon legendario Los Pokémon no están ahí solo para protegernos También tenemos que protegerlos nosotros Para algo somos entrenadores Pokémon Mira, allí se ve una puerta Let's go, baby Déme unas prisas Espera, ¿me curas? Eh, me ha curado Pero, hija de puta Serena, curame, ¿no? Ya que estás, ¿no, macho? Mover Vamos con Alcribus Creo que hay combates dobles Si no recuerdo mal, ¿verdad? Efectivamente Hola Nos vemos en la obligación de pediros Que volváis por donde habéis venido Más que nada porque más adelante Sería el Pokémon legendario Pero, pero ¿Para qué abres la boca de animal de Bellota? Cuéntale tu vida también si te parece Puto alma Peliper Joder y Gardevoir Madre mía, me ha abierto genial, ¿eh? Serena saca a Palkia, ¿sabes? Bueno, de pana De pana, chavales, de pana Serena saca a Palkia Eh, más llamas para Gardevoir La verdad es que me importa poco Que tenga más llamas Vamos a cambiar Hay que sacar Eh, no tengo nada de tipo eléctrico, tío Movimientos Nada, nada Nada, nada Nada y nada No tengo nada súper eficaz para ese de ahí Para ese, hombre Voy a ir con Renato Que está a tope de vida Debería ser capaz de tumbar a este Peliper Vamos con Renato Ahí estamos Nivel 51 para Renato Cabezazo de Palkia Madre mía, tío O sea, de todos los ataques que puedes hacer Haces cabezazo en serio ¿Escaldar a quién? A mí no me quemes, no me quemes, no me quemes Mi Y ofetón lodo a Palkia Crítico Y le baja la precisión Qué buen turno Qué buen turno, chavales Qué puta madre, chavales A ver Fuerza Terórica solo ataca a uno, ¿no? Ah, no, ataca a los dos Pero uno está volando Así que es irrelevante Eh, vamos con Latigazo a Peliper Palkia usa cabezazo en Peliper, vaya Madre mía, no le quita nada, tío ¿Por qué me atacáis solo a mí? Poder oculto Lucha, muy bien Reducción En serio Reducción Es que no sé si tengo algún ataque que no falle nunca ¿Sabes? Latigazo, madre Crítico Qué buena Qué buena Qué buena ese crítico Buenísimo Dime que tengo algún ataque que acierte siempre, por favor Me está dando más problemas estos subnormales que los otros Eh Mil temblores que hace Vale, nada, nada No tengo ningún ataque que acierte siempre Nos van a dar por culo, chavales Nos van a dar por culo Vamos con fuerza para Peliper A ver si nos lo cargamos de una vez Valtia que no hagas cabezazo Que es una basura de movimiento Peliper poder oculto a Snorlax Aguanto Pero qué hace ese Gardeward Bofetón Lodo o Apalguia Cago en todo, os lo juro Fuerza, vamos, mátalo Un PS, tío Es que es acojonante Es que es acojonante, tío No me creo que no lo haya matado En serio Voy a cambiar, voy a cambiar Voy a cambiar de Pokémon A ver Pokémon Vamos a ir a Tiendo poder oculto lucha Segel No, porque es esa hada Hostias, tío Antonio Tengo que ir con Antonio Por mucho que me sea super eficaz Ese poder oculto lucha Necesito ir con Antonio Qué hace, cabezazo Bueno, fuera Pelipera al menos, tío Qué mal, eh Qué mal Ganamos HP XP, perdón Me hace reducción, tío Es que es una puta Es una cerda, tío Es una cerdada este Gardeward Te lo juro A ver Retribución A la Gardeward Valkia hijo Es que eres subnormal ¿Quieres dejar de hacer cabezazo? Retribución lo evita Retribución Hay que esperar a darle, tío Gardeward le evita ¡Oh, le doy! ¡Le doy! Vámonos a menos 3 de precisión Ya más 4 de vacío en él Qué grande vivarell, tío Qué grande vivarell, joder Al Kripu sube 52 también Let's go Let's go, chavales Let's go Me cago en vuestra estirpe entera Entera Pero entera Venga, calvo mierda Vete, un ratón Serena, me curas, hija ¿Me ha curado? ¿Tanto le cuesta, en serio? Vamos con Sergel Que puede meter un surf a lo que haya Y a tomar por saco Vale, sigue diciéndome la misma mierda Otra Venga, va No cabe duda que esas son las órdenes Pero si ganan a dos auténticas lumbreras Como nosotros A la hora es de ratatización Madre mía Venga, va, por favor Vamos para allá A ver Me sacan Agro perfecto en polio Agro no me preocupa tanto Además, palca se que resiste por 4 mi ataque Y palca Vale, palca sale a tope de vida Que envidia, coño Vamos con surf Surf a todo el mundo Podría haber hecho mil temblores, tío Era incluso mejor Pero bueno Agro ni lo aguanta, tío Vamos, joder Grande Segel que gana experiencia Fogonazo a tomar por saco, chaval Vale, vale Pero mil temblores lo mata antes Mil temblores Ahí está Mil temblores Está en nivel 45 Tiene cojones, eh La verdad, palca dejo Mil temblores Vámonos Le saco tantos niveles Que estaba bastante claro Que lo iba a matar Grande Segel Que no pierde ni un HP Y derrotamos a estos hombres He perdido Pero me puedes comerla Básicamente Continuemos Vamos, Serena Hostia ¿Qué ha pasado? Shanna ¿Pero qué estáis haciendo aquí? Lo siento Supongo que más que ayudaros voy a estorbar Pero Somos amigos Los amigos deben permanecer juntos Bueno, a que sí Madre mía Aquí tenemos Somos amigos Tal ¿A que sí, Mr. J? Por supuesto Por supuesto Vamos para allá Venga, vamos ¿Me puedes curar? Eh, por favor Por favor Cúrame Tío, que no tengo Tengo los Pokémon en la mierda ¿Hay más combates o ya es la sala final? Hay más combates, tío Honestamente es que Me sacan mucho el coñazo Me sacan un Drapion Lafdis no es tanto problema Pero el Drapion sí Voy a ir con mil temblores Me preocupa muchísimo ese Drapion No voy a tener tijera X Llave corsé con francotirador Que ya nos conocemos a Norica La de la serie pasada Vamos con mil temblores Mil temblores Mil temblores a los dos Ahí estamos Mil temblores de Segel Naturalmente somos los más rápidos ¿Cuánto quitamos? Uy, si no muero en este turno Me cargo a los dos en el siguiente Ida y vuelta Verá, estúpida Ida y vuelta Madre mía Y Lafdis ráfaga Bueno, no le da tiempo A menos que tenga algo con prioridad Que por la parte especial No se necesita algún ataque Con prioridad, honestamente Vamos allá Mil temblores Bueno, Shuriken de agua No es ese especial o físico Vámonos Joder con Segel Puto amo Qué grande Qué héroe Segel Tío, Serena Me vas a curar en algún momento Te lo pido por Dios Es que de verdad Te estoy haciendo el carro Pero es que, macho Voy perdiendo HP ¿Quieres que no? Porque encima me hacen Focus a mí ¿Sabes? El gran Lyson es No sé cuántos Por favor, dime que tengo algún ataque más Para pegar a ambos Tengo Antonio Vamos con Antonio Tengo al Kripus, tío Pero no me fío de sacarlo No vaya a ser Hay más combates, tío Hay que evitar a toda costa Que lo pongan en marcha Vale, esta es la sala final, ¿verdad? Cura, me te lo imploro Por favor ¿Qué pasa, hombre? Es una compuerta con cerradura electrónica ¿Y ahora qué hacemos? Tal vez esto no sea útil Es una máquina que te saca de la cura Y está retrascado en un puzzle Aunque solo se puede usar una vez Me la dio, leen Un puzzle y una cerradura electrónica Viene a ser lo mismo, ¿no? Puede ser Ah, mira, se ha abierto la compuerta Pues tenía razón Solo se puede usar una vez Porque acaba de romperse, vaya Ahí se encuentra Vale, pero ¿Me has curado? Serena hija Que confío en ti, macho Pero cúrame, por favor Vamos pa' dentro Vamos pa' dentro Yo, what's happening, boys? Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía ¿Qué ha pasado aquí? Este es el punto más hondo Uf, uf Me cuesta respirar Eh, oye Que si esa especie de árbol de ahí Podría ser el Pokémon legendario Si a simple vista No tengo muy claro Si está vivo o no Hostia ¿Esto qué es? Eso no es asunto vuestro La arma definitiva Ha traído ya el 99% De la energía del Pokémon legendario Pero para asegurar Acabaremos Oh no, más persecuciones No Es de Sana Ocúpate tú de esto, Javi Yo voy a proteger a Sana ¿En serio? ¿Tengo que luchar contra 5? Me jodas Eh, chavales Hay un huevo de entrenadores Luchadora comandante me saca Un Kruko No me acordaba de esta parte del juego Para nada Vamos a ver Vamos a llevar él Intimidación Me cago en tu Bueno, da igual Voy con surf Voy con surf No me importa Surf, 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 surf Mita de vida Bien, ¿qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Buena más, aguantas, 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 bien, bien, aguantas Surf, fuera Fuera Krugodal, vale Voy a tener que luchar contra los 4 Es que no me acuerdo de esta parte de la historia ¿En serio voy a tener que luchar contra 4, dronco? Esto es un coñazo Venga, va Me saco un Dianchi Y le acabo de quitar el ataque de tipo acero Alex ¿Roka resiste veneno? No lo sé I don't know Pero vamos con Alex y carga tóxica Mirad el 48 Dianchi Vale Tóxico, tóxico, tóxico Ahí va Tóxico para Dianchi Le intoxicamos Está 48, vale Me hace lanzar rocas Perfecto Perfecto Nos curamos un poco de vida, bien Además empieza a hacerme ya el veneno Vamos a comprobar finalmente si de verdad es súper eficaz o no Carga tóxica A ver Vale, es neutro, bien No contaba con ello pero quería saber si Si el veneno era poco eficaz o neutro al roca Y parece poco eficaz, ok Lo que pasa es que se vuelve neutro al Serada, supongo Vamos con carga tóxica Ahí estamos, vamos más rápidos Y fuera Dianchi Muy bien La verdad es que su aluno está haciendo un carro bastante tremendo No lo voy a negar Agaramos experiencia nivel 51 y llevar a Alex Estoy muy jodido de vida, eh Estoy muy jodido Derrotamos a la luchadora Esto no es nada comparado al dolor que suele el tal Que siente el Gran Lyson Tengo que luchar contra todos, tío ¿En serio? Vamos a luchar contra este, tío Y si me veo muy jodido me voy a curar y ya está ¿Hola? ¿Tengo que luchar contra ti también? Joder Es muy aburrido, tío Hay demasiados Duque comandante me saca un Toxicroak Amigos, tengo un fundamental Estaba pensando, digo, no, pero tengo un fundamental La música es que esta es la polla Danza el Eteo, venga, venga Danza el Eteo, danza el Eteo Danza el Eteo Es que me da igual, mira, eh Mira el botón que le estoy dando, míralo ¿Lo ves, no? Esto para mí es la... Porque los he puesto como la Nintendo Venga Toxicroak Para el suelo Fantástico Vale, derrotado el Duque Muy bien Que el Pokémon legendario se sacrificara por nosotros Muy bien Es que llevo ya 25 minutos, eh Tiene cojones Hola Dejaremos a la peña sin un céntimo Joder Qué bien, tío A ver Carteca Comandante me saca un Pinsir Perfecto Música para mis oídos, amigos Música para mis oídos Este Pinsir A menos que tenga Terremoto Que no creo Vamos con... Pirotecnia, creo más rápidos No Psiconda Vale, esto es daño variable A ver cuánto me hace Mucho Le ha salido uno grande, tío Tiene cojones Tiene cojones Pirotecnia, venga Tomad por culo Pinsir De un golpe Lo ha violado Adiós Pinsir, vale Garamos experiencia y me saca un Darkrai Lol Ni el 48 Patada Giro Es más rápido Energy Bola, perfecto 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 Energy Bola no me puede hacer nada No me hace nada No me hace nada Patada Giro Lo evita Dale la patada Giro, por favor Camilo, no me jodas No me jodas Alcripus, por Dios No te pegues, eh No te pegues No te pegues A ver, no se va a pegar, ¿no? No se va a pegar, hombre Joder Lemboar que se va a pegar Venga, toma por culo Darkrai, amigos Va a tomar por saco Darkrai Y me voy a curar Con vuestro permiso me voy a curar, chicos Capaz que cuando... Capaz que cuando derrota al siguiente Ya me curan Pero es que me da igual Me voy a curar Me da igual, tío Me voy a curar Vale, gente Ya estamos por aquí He ido a curar y toda la vaina Ya estamos listos para enfrentarnos al último Tenemos al equipo a tope Vamos con Renato Renato, 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 Renato No, objeto no, joder Ahí está Le sustituimos por Alcripus Y nos queda el comandante este de aquí atrás Ya es de más tarde para que os unáis al Team Flair Me la trae flojísima, amigo Pues no te has dado cuenta Vamos a ver Baronesa comandante me saca un... Celebi A ver, Celebi Nos está sacando muchos legendarios, eh Muchos legendarios Fuerza Voy a ser más lento, obviamente Magnitud 7, vale A ver, Celebi no le conozco yo por ser un atacante físico de la hostia, honestamente Y efectivamente no lo es Fuerza ¿Cuánto le quitas? Casi mitad de vida Es que tengo que ponerle retribución otra vez Porque ahora ya he usado fuerza Ya no me sirve de nada Aunque no sé si hay que utilizarlo más tarde En fin Magnitud 4, nada La cara de tu retrato ¿Qué me quita? 11 pesos Una mierda Crítico, joder Buen crítico, la verdad Fuerza Casi lo mato Madre mía Madre mía Nada interesante que contar en este combate Que digamos Celebi hace golpe Pues no, pues golpe Mira como me golpea Me quita A ver, me quita bastante las cosas como son Pero bueno, fuera Celebi Sin mayores complicaciones, la verdad Ahí estamos ¿Vale? Y derrotamos al comandante ¿Acaso os pretendéis conseguir algo de fama gracias a no sé qué? No No, no puede ser, es imposible Avisad a Lyson, necesitamos refuerzos Crec Ojo Javi, échate pa' atrás Que encima estoy solo, ¿sabes? Como nosotros no están Se ha activado el Pokémon legendario ya Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, 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 bueno Absorfusión Es que tiene cojones que le hayan hecho un puto árbol También tiene narices El despertar de Cerneas, amigos El despertar de Cerneas ¿Quién nos diría que estaríamos a estas alturas del juego, eh? Ahí llega No tiene colores en los cuernos Qué cojones ¿Y las gemas de los cuernos? ¿Lol? Ah, no, no las tiene Cerneas no tenía gemas No, ni puta idea Ah, no, sí, ahí están, ahí están, ahí están Bueno, los cuernos esos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, parce? Vamos para allá Tengo que luchar contra Cerneas, chicos Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, ¿cómo vamos? Rayquaza Hostia puta Mola, eh, molada Ahí está Lo siento mucho, pero le voy a tirar una Master Ball Y ya está Lo siento mucho, pero voy a tirarle la Master Ball Porque no quiero combatir contra un Rayquaza, honestamente No me apetece en exceso Voy a tirarle la Master Ball Lo voy a capturar Y ya es para poder ir bien contra el combate contra Lyson Que no me apetece, tal Vale, atrapadísimo Rayquaza atrapado no se vea el mote Porque no es legit Molaría por si se nos muere solo tener un Rayquaza Pero Pokémon cielo Vive en la cava de Oceano sobre las nubes Muy bien No le quiero poner un mote Caja 7 Perfecto ¿Quieres sacar Cerneas? No Sí Exacto Menos mal Ya no podemos usar el arma definitiva Increíble Mr. J El Pokémon Legendario quiere ser tu amigo Esto no me lo esperaba Realmente eres un elegido Con sus moscas raras Para ser un Pokémon Legendario No pareces estar en buena forma Cerneas ¿Por qué ansias la ayuda de los humanos? ¿Acaso necesitas tú su poder? ¿Qué? ¿Pero si es Slicon? No Mr. J ya te ha vencido ¿Qué es lo que quieres? Para mí la victoria es poder utilizar el arma definitiva Ahora que el Pokémon Legendario se ha recuperado Voy a exprimir su poder aún más Y lo canalizaré en el arma Está en mi PC Está en mi PC, compañero Vamos a ver Jefe del Team Flair Lyson Este tenía un Mega Guiagados Creo recordar, ¿no? A ver, me saca Forre 3 Voy con Snorlax Así que me va a tocar cambiar Vamos a ver ¿A qué nivel está? 49, vale No he subido demasiado Vamos a cambiar al Kripus Al Kripus debería one-shotear a este Forre 3 ¿Hachigos? De un Pirotecne debería mandarlo a la fosa Menos que tenga Robust Air No sé lo que me puede hacer Ida y vuelta Perfecto Esta no me va a quitar nada El tema es a ver A quién nos saca Igual nos saca a la Mega A ver quién nos saca Y... Standler, perfecto Perfecto, Standler no es problema Cacheo Me cachea el Cinturón Negro ¿Que sabes lo que hace? Potencia cierto movimiento Que no sé si eres consciente de que lo tengo Potencia un movimiento con el cual Creo que antes te me ha dado un Pokémon Y se llama Patata Jiro Hasta luego Venga, vencemos a Standler perfectamente Muy bien al Kripus Bien Ganamos experiencia Y subimos al 53 ya Perfecto Y nos saca a... Seismito Vamos con Echo Que le va a hacer un por 4 Podría incluso haber sacado a... Es normal de hacer el latigazo Pero como tiene poca vida No me fío del todo Vamos con Echo Ahí estamos Nos saca 6 mitos A ver Hierbalazo Vamos Hierbalazo de Echo Boom Vámonos de un golpe Normal es por 4 Es por 4 Es por 4 Tiene 2 Pokémon con debilidades Es por 4 Ya me jodería Ya me jodería Vuelve a sacar a 4 de 3 Voy a continuar No tengo problema Tengo patata de genia con Echo Así que... No deslumbrar No, gilipollas Deslumbrar No ¿Os imagináis que ahora me hace Mega Cuerno Zumbido? Y da de vuelta Ahí va Joder, como pega Crítico Su puta madre ¿Qué me saca? Pinsir Tiene un Mega Pinsir Va Mega Evolucion Y se va a volver volador Alex Vamos con Alex Vamos con su alot Cuidado, eh Tengamos cuidado Pinsirita Ahí está Mega Pinsir A ver que tiene Mega Pinsir Chupa vidas Menos mal Bueno, a ver Tiene 20 de potencia Tampoco era nada Pero... Siempre estaba bien Nos curamos con el lodo negro Vamos con Colmio Hielo Es más rápido Puño y trono No me paralices, eh Pinsir No me paralices No me paralices No me paralices No me paralices Colmio Hielo Le he quitado menos de lo que pensaba, chicos Vamos a seguir Colmio Hielo Debería de haberle metido un tóxico No me paralices Por favor, Pinsir Crítico No me jodas 69 PS Le congela Le va a congelar Le va a congelar Le va a congelar Lo sabía Lo sabía Lo que tiene en los 69 PS Lo que tiene en los 69 PS Sabía que le iba a congelar Colmio Hielo Está congelado Sí En verdad tiene una potra como un castillo Pero por el número Lo matas, lo matas, lo matas, lo matas Lo matas Sí, señor Alex Lo sabía En el momento en que me quedo en los 69 Digo, lo congelo, lo congelo Forre 3 No quería darle a salir luchando Pero es que le quede toda la vida, chicos Eh... Punta pie No sé qué me puede hacer Un forre 3 Vamos a bajarlo un poco La velocidad Aunque ya es bastante lento Por lo que no creo que sea más rápido Que el Pokémon que yo tenga Rayo Hielo Vale, lo tengo que aguantar Bien, lo aguanto bien Ok Perfecto Seguimos con punta pie Cuidado que le voy a quitar Vale, el siguiente turno voy a cambiar Para sacar a Emboar O a Echo Para poder hacerle un ataque Se paraliza Perfecto Vale, bien Entonces, ahora Pokémon Vamos con Alcripus Que no debería tener problemas Contra este forre 3 Vuelve Alex Y vamos con Alcripus No sé qué nos puede hacer forre 3, eh Rayo Hielo Perfecto No me congeles, por favor No me congeles No me congela Pata... Pirotecnia ¿Somos más rápidos? Somos más rápidos Ya está Se acabó Se acabó Pirotecnia y fuera forre 3 Vámonos, chicos Vámonos Uff Vale Fuertísima Ganamos experiencia con todos Y se acabó Lyson ha perdido Let's go Se acabó No te das cuenta de que el mundo está plagado de gente insignificante y sin aspiraciones Y para colmo se dedican a robarse unos a otros las pocas esperanzas que les quedan Bien, bien, bien Esa congelación, tío Ha sido bestial ¡Aaah! Me cago en toro Oye, sé que no es gran cosa Pero creo que es mejor compartirlo Hasta tú has podido usar la mega evolución ¿Eso es porque ayer 2 se ha compartido? No, se llama un pinche Madre mía Sin el Pokémon legendario ya no puedes usar arma definitiva Lyson, tú no eres el único al que le importa el porvenir de este mundo Si lo que quieres es crear un lugar donde ríen la armonía Hagámoslo entre todos Ah, bendita inocencia Ojalá todo fuera tan fácil y que desaparecieran todos los conflictos Por desgracia ya he visto el porvenir Donde los humanos se robarán los unos a los otros Dejados por la covicia y por su propia estupidez Este es el futuro trágico y horrendo que nos espera Es la cruda realidad Este aparato es capaz de traer de vuelta al mundo los Pokémon que perdieron la vida Pero un rey de antaño lo usó como el arma definitiva Ahora tras su despertar el Pokémon legendario ha recuperado la gran parte de la energía Del poder que le había sido arrebatado Apenas queda potencia en el arma Apenas, pero tal vez, sí Sí lo bastante como para poder usarlo una vez más Ah, uníos a mí chicos, disfrutad conmigo de la vida eterna Así tendremos todo el tiempo que queramos para crear nuestro hermoso mundo Javishana, vámonos de aquí No sé qué pasa honestamente ahora No me acuerdo de esta parte de la aventura Ah, la uso aún así, pero creo que algo iba mal Lo hago, ¿no? Supongo Tampoco lo sé Ojo, ojo, eh La he usado, la he usado La he usado, ojo Ahí va Explota, 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 explota Explota, explota mi corazón, ¿vale? Y adiós arma definitiva, perfecto Se va la ceniza instantáneamente, cosas muy realistas También os digo Ojo a la musiquita De vuelta a la música de Pueblo Cromelec Uf, me alegro de que estéis bien Nos parece sombroso el coraje y la amabilidad que mostráis Sí, nosotros estamos bien, pero Beni y Trovato no sabría qué decirte Sí, no os preocupéis Unimos nuestras fuerzas y conseguimos ayudar a los Pokémon de la ruta 10 La de los Venires Aunque la verdad es que fueron Sina y Dexio quienes se encargaron de combatir He tenido suficiente por este episodio, chicos He tenido bastante suficiente Gracias, Mr. J, me alegro mucho que nos llevemos tan bien Te respeto un montón, por eso no quiero perder un combate contra ti En serio Dentro de poco hay combate contra Serena, chicos Hostia, Z, miren Hace mucho, pero que mucho tiempo ¿Me vas a contar otra vez la historia, tío? Un hombre que era un arma definitiva Un arma definitiva que tampoco tan solo se podía usar mediante ese sacrificio de numerosos Pokémon Había recibido el don de la vida eterna Bueno, en fin No, ya lo he visto antes Pues, gente, vamos a dejar por aquí el episodio de hoy Espero que os haya molado un montón Ha sido increíble La verdad, el... ¿Cómo se llama? El... Vamos, el sumum, por decirlo así, de la historia No sé cómo No me viene la palabra ahora mismo Espero que os haya molado un montón el episodio de hoy Así que siempre podéis apoyarlo con un buen me gusta Suscribíos al canal si no lo habéis hecho Comentadme lo que queréis que sabéis que es de lo que me hace al oro Y mañana nos toca continuar hacia la siguiente ciudad A ver... Un saludo ¡Chao! ¡Chao!